¡Suscríbete al canal! 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 Qué bueno soy, papá Otro 8-3 muerto Nada, hasta allá están broken No, no Espérate, que ahora viene el maldi récoroso ¡Maldi récoroso! Me quedo 52, Dios mío ¡Exclusiva! ¡La rata a la fuga! ¡Uy! ¡Uf! 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 ¡Para él! ¡Uf! ¡Está muerto! ¡No, no! ¡Uf! ¡Yo con mis cálculos, tío! ¡Te estoy diciendo que no te estoy viendo! ¡Le voy a reventar un marcado! ¡Uf! ¡Para él! ¡Por qué está muerto! ¡Exclusiva! Raider acaba con las ratas otra vez Raider, el matador de doble filos Vuelve a atacar ¡Exclusiva! ¡Héroe o pillano!